Yo soy Wendy Favela, ese es mi arroba en Twitter y hago DevOps actualmente en Fantasticomic, que es una tienda de cómics, es muy extraño, pero pues se puede implementar DevOps siempre que haya algún sistema por mantener. Y bueno, en ese entonces me hice promoción a nuestro Meetup, aquí mismo está, para que puedan suscribirse en Telegram, Twitter y la plataforma de Meetup. Y bueno, mi lema es que soy especialista en ver lo mejor de las peores situaciones, cosas y personas, entonces realmente todo el tiempo estoy así, alegre, aunque no debería estarlo. Y ¿cómo es que llegué aquí? Pues yo estudié periodismo, pero terminé implementando DevOps, porque Linux es mi pasión. Y bueno, ¿qué es DevOps? Iniciaremos diciendo esto. ¿Alguien de aquí sabe, lo implementa, ya trabaja de eso? ¿O todos son sysadmins? Bueno, ¿sabes Charlie? Es como un híbrido. Ah, sí, fue como decía este mito. Los dos éramos DevOps y queríamos ser sysadmins, pero la vida te lleva a dar un lado. Y bueno, DevOps es una metodología para creación de software que fomenta las mejores prácticas, no es un puesto, no es un full stack bizarro, es una metodología. ¿Y cómo se logra esto? O sea, ¿cómo logramos implementar DevOps? Pues mediante la integración entre los devs y quienes hacen las operaciones, en este caso los sysadmins, con herramientas según el objetivo. Es decir, DevOps no son herramientas como se piensa principalmente, sino que es una metodología en donde tú tienes que aprender todos los paradigmas que existen, las herramientas, y estudiar el caso de uso en donde lo vayas a implementar. Entonces tú lo que haces es que creas un framework, pero con herramientas, no directamente como de otra forma, ¿no? Bueno, ya comenté que no es DevOps, no es algo que les va a quitar su trabajo, porque todo mundo piensa es que DevOps es automatizar todo. No, la verdad es que eso es absurdo y no le va a quitar el trabajo a nadie. De hecho, va a ser que sea más eficiente en su trabajo y lo haga mejor, aunque no quiera hacerlo, pero va a haber como un proceso que lo va a orillar a que tenga las mejores prácticas. Y pues no es automatizar todos los procesos sin sentido, sino que hay cosas que todavía van a mantenerse manualmente o bajo la aprobación de alguien, pero sí va a automatizar todo lo que nos quita del punto objetivo al desarrollar o crear aplicaciones. Y pues no es un sysadmin con un nombre cool. Realmente hace tres años cuando inicié la búsqueda de convertirme en DevOps, todo el mundo pensaba que era como un sysadmin, pero de la nube y no tiene nada que ver, la verdad. Acabo de ir el jueves y el viernes a una conferencia en Guadalajara que era el DevOps Days, en donde se habló mucho sobre el paradigma sobre lo nuevo que viene y cuando ya te das cuenta de la magnitud de toda la gente de todo el mundo de cómo lo aplican sus empresas, es que no es un puesto solo con un nombre vistoso, realmente conlleva todo un trabajo, ¿no? Y no consiste en aumentar las responsabilidades solo en una persona como un full stack bizarro que podría creerse. Bueno, entonces ahora sí iniciamos con nuestro BIM Bash DevOps y bueno, el primer consejo que yo daría para los que quieran iniciar, pero iniciar en el sentido de primero uno debe de entender conceptos, debe de aprender a utilizar herramientas, porque la implementación de DevOps tiene que ver mucho con cultura, pero para que puedas integrar esta cultura y el flujo de trabajo, tienes primero que dominar conceptos y herramientas para crear un framework para el flujo de trabajo. Entonces lo principal sería dominar un sistema operativo, ya sea Windows o Linux, porque se puede implementar DevOps con cualquiera de estos dos. Y sí, recuerden, aquí no discriminamos a nadie. Bueno, le debería haber puesto FreeBSD, de hecho. Deben de aprender, o sea, todo, desde instalarlo manualmente, conocer su estructura de directorios, investigar y aprender a administrarlo, pues, en línea de comandos, aunque no lo crean, en Windows también se puede utilizar la línea de comandos. Y, pues, el siguiente punto o consejo sería programación. Muchas veces las personas que se integran al mundo más como de infraestructura o infraestructura vía código, como que son más audaces o les gusta más como configurar cosas, pero les gusta poco programar, pero no en el sentido estricto de solo hacer scripts, ¿no? A veces tienes que meterle mano a todo específicamente. A mí me tocó una vez que le dije a los testers, teníamos que integrar un pipeline de pruebas. Y se me corrió la idea de decirles, sí, elige la herramienta que tú quieras. Y de repente habían llegado con un catalón que era visible y bonito para ellos, pero cuando yo tenía que integrar el pipeline, nuestro servidor estaba en CentOS. Catalan solo tenía una versión beta para Linux y era en Ubuntu. Entonces, pues, yo tuve que compilar, tuve que modificar código, tuve que estructurar toda esa herramienta para que se pudiera integrar al pipeline de Jenkins, en este caso, porque, pues, yo tenía que hacerme responsable de la decisión inconsciente que tuve de decir, sí, tú elige lo que quieras y, pues, no estar de la mano, que de hecho de eso se trata DevOps. Y todas estas experiencias, pues, te las da solo trabajar, ¿no? Pero inicias primero aprendiendo un poco de programación para que cuando surjan estos problemas en donde tengas que modificar directamente una herramienta, sepas por dónde, ¿no? Porque en este caso, como era un proyecto open source, pues, no pagas una licencia, entonces no te dan soporte, entonces tú tienes que meterle mano y luego su documentación era un asco, la verdad. Y, pues, entonces tienen que aprender un poco de programación, o sea, realmente sí tienen que defenderse. Y en este caso yo sugeriría Python, porque Python, o sea, sirve para muchísimas cosas, o sea, sirve para hacer scripts, sirve para hacer un poco de web, sirve para hacer análisis de datos, o sea, Python, o sea, no sé para qué no sirva, pero sirve para la mayoría de casos. Y, de hecho, es la base, por ejemplo, de Docker o de Ansible, cuando tú quieres como modificar ciertas cosas. Otro lenguaje de programación que les podría yo como recomendar sería Golan, pero realmente porque, pues, también es un lenguaje para aprender a programar, pero bien, porque por sí mismo te obliga el lenguaje y porque es bueno también como para hacer scripting avanzado. Igual, pues, si quieres como regresar a las bases, puedes aprender a WK, BASH, etcétera, ¿no? Y el tercer punto sería Cloud. Tenemos que aprender sobre nubes públicas y nubes privadas y cuándo utilizarlas en cada caso, ¿no? Pues, sabemos que en las nubes públicas, las más populares son AWS, Google Cloud Platform y Azure, ¿no? Y existen varias certificaciones en ellas, como para decir, pues, es lo mínimo, como para subir una aplicación. Entonces, no es algo muy, muy complejo. Y sobre las nubes privadas, pues, realmente nosotros mismos podemos como aprender mucho si, si no sé, nos vamos un día con nuestro amigo que es SysAdmin y entendemos desde lo del hardware, de conectar los cables, de poner el sistema operativo, de ese sistema operativo agregarle el hipervisor, que la mayoría de los hipervisores están basados en OpenStack. Entonces, realmente eso nos da un gran dominio. De hecho, yo he estado mucho tiempo, si no, es que la mayoría haciendo nubes privadas, pero no solo administrándolas, o sea, sino cargando tal cual, tal infraestructura así, cableando. Y ahora que estoy aprendiendo un poco sobre Google Cloud Platform, pues, realmente como que te empacó. Entiendes más los conceptos porque ya entiendes cómo venían desde abajo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda demasiado. Otro punto son las herramientas. Como les había comentado en DevOps, uno mismo tiene que hacer sus frameworks y los frameworks significa que van a haber como, no sé, tres herramientas o más para hacer la misma tarea, pero cada una se aplica a un diferente caso de uso, como ahorita nos está comentando Ale, de por qué él no puede hacer cierta cosa con Terraform, pero era porque estaba trabajando en una nube en específico que tiene ciertos como limitantes. Entonces, realmente para iniciar en DevOps es mucho leer e informarse sobre lo que hay, sobre si hay versiones abiertas, si tienes que pagar licencia después de cierto número, etcétera. Porque cuando uno implementa DevOps, vas a llegar con equipos que tienen o no presupuesto y debes de saber cuándo puedes o cuánto puedes o no gastar en cada cosa. Entonces, también tienes que estarte empapando continuamente de las herramientas. Y otro punto importante a aprender o manejar es el control de versiones. Miren qué hermoso un bitmerge. Pues sí, tenemos que entender su importancia y leer sobre las estructuras de ramas. Al implementar DevOps, se basa mucho en flujos de trabajo. Y cuando uno inicia a implementar un flujo de trabajo, tiene que ver desde cómo uno va a poner cuántas ramas, ¿no? Si va a poner uno dev, staying, producción, o si cómo vas, cómo es que vas a pasar, no sé, tu pipeline, cómo es que se va a integrar. Si va a ser mediante un push, si va a ser mediante un merge request, si va a ser manualmente que tengan que meter el docker tag explícitamente en Jenkins para que se haga el build. Ahorita pongo Jenkins, pero no se casen, no es el único servidor de integración continua que existe. De hecho, hay mejores, pero ese es el que no, el de licencia libre, por eso todo el mundo lo usa. Y bueno, entonces realmente tienen que familiarizarse mucho con eso. Y luego, el próximo punto que yo pondría en empezar a aprender es como empaquetar. Pero, ¿a qué me refiero con empaquetar, no? Informarse sobre qué es la virtualización, qué son los contenedores. Y una vez que ya entendemos la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual, entendemos para qué sirve cada cual, o de qué va la virtualización, ¿no? Muchas veces como que utilizamos las herramientas o las usamos y porque por default nos prestan un servicio, ¿no? De poder tener un ambiente, etcétera. Pero cuando vamos con un cliente y le decimos, pues vamos a hacer una máquina virtual, etcétera, la mayoría de veces tú te vas a encontrar en que a quien le vas a tener que explicar esto es una persona no técnica. Y entonces vas a tener que saber comunicarle por qué necesita, aparte de una máquina virtual, que dentro viva un contenedor y qué hace la máquina virtual y qué hace el contenedor. Y por qué utilizas el contenedor, este, de que generan ambientes desechables, etcétera. Entonces, realmente uno cuando entiende los conceptos puede ir a compartir y de eso se trata de implementar DevOps con todo el equipo que esté consciente de qué es lo que está sucediendo en el flujo de trabajo. El siguiente punto sería CICD y sería estudiar principalmente, yo diría, que los conceptos de integración continua, liberación continua y continuous deployment, que muchas veces se malentiende que continuous delivery y continuous deployment es lo mismo. En continuous deployment es cuando está automatizado que en todo tu pipeline se llegue a producción. Esto es algo que casi nunca va a pasar. La mayoría de veces esta última etapa se pone manual porque no todo lo que liberas lo vas a llevar a producción. Entonces, realmente es como también tener en cuenta este tipo de conceptos para saber la estructura que vas a hacer y también por qué es importante tener integración continua, por qué tener liberación continua, las mejores prácticas. Y en este sentido, por qué necesitas un servidor de integración continua. Y realmente es para hacer una fuente de la verdad. ¿Qué es una fuente de la verdad? Es algo que a todo mundo, o sea, todo el equipo técnico y no técnico puede entrar y comprobar que ese código está compilado, que esa nueva versión funciona, que la puedes descargar y puedes ver que funciona. Entonces, realmente de eso se trata una implementación de CICD. CICD es un servidor de integración continua. Los hay, pues, de todos los sabores, precios, licencias. El más conocido es Jenkins, pero, pues, existen otros, ¿no? Realmente es por eso centrarse más como en los conceptos, en los paradigmas que en las herramientas. Y luego vamos al siguiente punto, que sería la orquestación. Bueno, pues, de seguro en algún momento van a iniciar con pocos contenedores y después de ahí ya se van a ir a un gran número porque exitosamente están escalando. Entonces, tienen que empezar a buscar una forma de manejar todo ese volumen, pero no con un script o con un Ansible, sino que de hacerlo de forma profesional para que les cueste menos trabajo si tengan menos problemas de seguridad, pues, a futuro, ¿no? Y el siguiente punto sería monitoreo. Monitoreo viene mucho de la mano de DevOps. De hecho, si se han dado cuenta, no es algo tan trivial como pareciera. Hay muchas cosas que tienes que ir aprendiendo. Y dentro del monitoreo, conforme ha cambiado el paradigma, existen dos, de dos tipos. Uno es el reactivo, que llega a tu alarma de que se cayó tu servidor y en ese momento tienes que meterte y solucionarlo. Y otro es el predictivo, en donde, bueno, se le dice predictivo, pero ahora ya viene el nuevo paradigma con eso mismo de la observabilidad, que es mediante algoritmos que tú creas alarmas para que ellos midan la estacionalidad. O sea, si esto pasa a cada cierto tiempo, entonces no se debe de disparar una alarma, es normal. O si esto va fuera del rango y tú puedes saber si siempre tienes ese tráfico o está pasando algo normal o va a pasar algo, ¿no? Entonces, existe dos tipos de monitoreo y esto soporta mucho una de las vertientes de DevOps, o que podría decirse que son primos hermanos como tal que nació en Google, que es el Site Reability, ¿no? Que tiene que ver con que, pues digamos, tú tienes una app y quieres garantizarle al cliente que siempre está arriba, entonces por eso siempre debe haber gente haciendo monitoreo de los dos tipos, tanto reactivo como predictivo, y tiene que estar solucionando, pues esto, ¿no? O sea, el Site Reability va más allá, pero tiene que ver mucho, o va de la mano, con el monitoreo. Algunas herramientas, pues son con las que pueden experimentar SLK, eso lo pueden instalar así, gratuito, está luego, luego la documentación de cómo hacerlo con contenedores, o sea, está todo muy sencillo. Y bueno, el siguiente, mi último punto, no por eso menos importante, es cultura. Como les comenté, DevOps es mucho de crear una cultura de trabajo, y para poder crear una cultura debes de poder comunicarte con todos, todos los del equipo, y los del equipo van a ser chinos, indios, no me van a dejar mentir, pero de todas partes, y para eso, primero tienes que saberte comunicar con todos ellos, y la base yo diría principalmente que tiene que ver mucho con el lenguaje, el inglés, y pues crear una buena documentación por si siguen insistiendo que no te entienden. Ahí está documentado. Por último, pues cuando inicié en DevOps, que fue hace tres años, no había casi empleo realmente. Entonces, pues ahorita ya hay diferencia, hay mercado. Acabo de conocer otra empresa, que no es solo Digital On Use, IT Work, creo que se llama, que también es una consultoría 100% enfocada en DevOps. Entonces, contratan tanto desde los niveles más bajos, hasta seniors, y van haciendo las ramificaciones. Entonces, para que vean que sí, ya hay trabajo de eso en México, ya no se van a quedar a vivir abajo de un puente, esperando como yo tres años. Y las posibles frustraciones de querer sumergirte en ser DevOps, implementar DevOps, que todos quieren uno, pero no saben qué hace exactamente. Y entonces, pues solo te van a pedir que automatices todo, y te vas a frustrar, porque realmente de eso no se trata, ¿no? Así es como yo me pongo cuando me piden cosas ilógicas, pero bueno, solo mentalmente. Y luego, la siguiente pregunta, bueno, ya sé de qué va, ya sé que sí hay trabajo en México, ¿cuánto puedo llegar a ganar? ¿No? Sería como algo interesante. Y, pues, basándonos en la encuesta de salarios de Software Guru, iniciaríamos por saber primero cuánto gana el profesionista en tecnología en México, ¿no? Y, pues, el sueldo está, pues, entre los 35 mil pesos brutos mensuales. Una vez que partimos de ahí, como de un salario como generalista, vemos que hay factores importantes, y esos factores importantes, el primero son los años de experiencia, el segundo es el estado en donde vivas, y el tercero es el inglés. Entonces, ya cuando vamos a eso, dice, ah, ya se pone interesante, ¿no? Entonces, cuando se va enunciando, los profesionistas, de ser a dos años, pueden ganar, pues, entre 15 mil pesos, ¿no? Y llegan a su máximo de cuánto es lo máximo que pueden llegar a ganar en su vida, en su carrera, según la encuesta, en 20 años de trayectoria. Entonces, ya después de 20 años de trayectoria, no sé qué pasa, si te cansas o las empresas se cansan de ti, que ya no te pagan más, pero, pues, tal vez para ese entonces ya todos nos retiramos, no sé, algo chiquito nos esté pasando, ¿no? Y la ubicación geográfica, como había comentado, Ciudad de México es el cuarto lugar en salarios, aunque no lo crean, aquí están todas las empresas, pero somos los que menos ganamos y somos los que más pagamos renta. Entonces, realmente como que yo pensaría un poco en Guadalajara. Y, pues, vamos al inglés. Si piensan que era demasiado importante el título, creo que es más importante el inglés que el título, y no, por eso estoy diciendo que no se titulen, háganlo, va a estar muy bien, los que quieran hacerlo. Pero, si se dan cuenta, un inglés avanzado y los años de experiencia, ¿cuánto va siendo la diferencia entre los profesionistas? Entonces, realmente, si vemos, no sé, en tres años de experiencia mudándose a Guadalajara con un inglés nominativo, el framework perfecto para ganar dinero. No es cierto. Pero, sí, sería como algo parecido. Y, pues, como ven, dentro de todo esto que les comentaba, pues, importa más cómo uno aprende. Entonces, la mayoría de los que somos autodidactas, que aprendemos por nuestra cuenta, pues, como se va creando el hábito, pues, nunca lo dejas, ¿no? O sea, como la escuela, pues, la dejas, los bootcamps los dejas, los cursos en línea se acaban. Pero, si todo el tiempo buscas tú aprender por ti mismo, vas a llegar como a los que van ganando, no tanto, pero un poquito más que el promedio. Bueno, dinero, dinero, dinero. Ahora sí, vamos a hablar cuánto gana un DevOps. El perfil de DevOps continúa creciendo en salario debido a que ya se empezó a hacer demanda de ese rol. Les comento, como hace tres años ni siquiera existían como las vacantes tanto aquí en Ciudad de México o si existían eran para compañías remotas, ¿no? Y ahora, pues, se está yendo como a unos 45,000, 44,500. Estamos por abajo de los arquitectos. Entonces, está bien, ¿no? Todavía nos falta, porque todavía ganan más los consultores y ciertos perfiles que ya no son tan técnicos, pero, pues, es como un buen punto a considerar. ¿Y existe brecha de género? Pues sí. O sea, si yo tuviera mi contraparte, Wendo, que fuera un niño, tuviera las mismas experiencias de vida que yo, supiera exactamente lo mismo que yo, aún así, aunque sepamos lo mismo, tengamos la misma vida de experiencia, estemos igual de morenitos y todo eso, él va a ganar más que yo. Sí. Porque, pues, lastimosamente, existe una brecha de género salarial que en el área de DevOps realmente es del 23%. Entonces, cualquier hombre con la misma experiencia va a ganar el 23% más que yo. No lo digo yo. A ver si la encuesta. No me estoy quedando. Solo son los hechos. ¿Qué estás ayudando? Y a lo que vamos, es que... Sí, yo creo que es mayor. Sí, yo creo que es mayor. Es que algo importante o que me parece interesante es que en el puesto o al menos en front-end es donde hay una brecha salarial menor que es del 21% y esto yo creo que tiene que ver con que al menos los que hacen front-end como que hay un nivel entre hombres y mujeres como a la par de cuántas personas cumplen con este rol. Pero, pues, si esos son como pues la brecha de género, como ven, somos como el tercer, uno de los de los que tienen más. Sí, de hecho, y yo creo que DevOps, si lo dividiéramos, porque de hecho de seguro metieron a algunos que hacen sysadmin, pero si dividiéramos todavía DevOps y personas que se dedican a sysadmin, a hacer sysadmin, yo creo que todavía habría mucho menos mujeres. O sea, yo me acuerdo que en el datacenter pues solo estaba yo cuando estaba solita, yo y varios chinitos. Y bueno, mi lema de vida o algo que les quisiera compartir, que no importan las estadísticas, no importa nada, ustedes quieren hacer esto, insistan, resistan, persistan y nunca desistan. todas las personas podemos hacerlo, yo me considero una persona común que Linux era su pasatiempos y un día renunció a su trabajo para comenzar a hacer esto, he estado en empresas chicas, he estado en una empresa grande como Huawei dos años implementándolo, entonces, realmente yo creo que pues todo tiene que ver con qué tantas ganas tienes de hacer las cosas y cuando tienes ganas nadie te va a decir que no. Y pues ya, por último, este es mi nombre y este es mi arroba y una foto donde parezco al Deutsch. Al Deutsch. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.